La unidad educativa Ciudad de Guaquillas hace noticia, a partir de hoy ya cuentan con miembros de seguridad para las 24 horas del día. Después de tanta gestión han sido escuchados y hoy se materializa. Por su parte, el señor rector de esta importante institución educativa, licenciado Manuel Benalcázar, sostiene que se sienten en estos momentos que efectivamente les han prestado la atención. El Ministerio a través del Distrito de Educación Arredeo Guaquillas Lasca se ha preocupado fundamentalmente por el beneficio de las instituciones educativas como arreglo de mobiliario, arreglo de techado, construcción de baterías sanitarias, cisternas, bombas de agua y en especial en este momento de la seguridad de los planteles. De mucha vulnerabilidad, en este caso, en esta institución educativa, el día de hoy ha llegado seguridad contratada por el Ministerio de Educación, las cuales van a dar las 24 horas del día. Las 24 horas, ¿de cuántas personas se tratan? Sí, estamos hablando de tres personas que van a colaborar en este plantel, justamente a través del Ministerio de Educación, hoy ha llegado y van a hacer la ronda tanto en el día como en la noche. A más de eso, llevaron a efecto en horas de la mañana el homenaje al Día del Escudo Nacional. Hemos aprovechado el minuto cívico para dar la conferencia del Día del Escudo Nacional, que es el día 31 de octubre, justamente el día de mañana, pero nosotros aprovechamos en el momento cívico que se realiza los días lunes para hacer hincapié de esta fecha tan importante como es del Escudo Nacional. Hemos realizado concursos, hemos realizado las conferencias, charlas, poesías al Escudo Nacional y la Comisión está realizando en este momento el periódico mural referente a esta fecha. El Ministerio no es de ahora, sino de más antes, que ha venido inculcando el respeto a través y más que todo el civismo a través de los concursos, a través de periódicos murales, a través de redacciones, a través de poesía por parte de los estudiantes, para rescatar el civismo en cada uno de los estudiantes y también por ende de la colectividad. El Ministerio ha dado la facilidad para que se haga este puente vacacional, más que todo para que los padres de familia puedan viajar con sus hijos a los diferentes lugares donde están los seres queridos enterrados, que se nos levantaron en la partida, y que sea más que todo una etapa de meditación, de ver lo mejor que tuvieron esos seres queridos y ponerlos en práctica en cada uno de nosotros, porque son ejemplos para nuestros hijos y para todos los que nos rodean. Desde la Unidad Educativa Ciudad de Guaquillas, TV Oro Noticias.